Durante la sesión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el consejero Víctor Hugo Bernal sostuvo que un documento que se negó a entregar avala su separación de la sociedad que tiene con el candidato de Movimiento Ciudadano Enrique Alfaro, de nombre Ocean View, y que según el consejero es un contrato de compra-venta en la que vende sus acciones con pagos a plazos, lo que fue cuestionado por el consejero Naucat Sinbravo. El hecho real es que se está separando en parcialidades, entonces yo creo que hasta que no acabe de separarse realmente y totalmente en cada una de esas parcialidades, que no agote el 100% de la venta, sigue siendo socio. Lo que sí yo voy a seguir sosteniendo es que en ningún momento he violado la ley. ¡Gracias!